Bueno, y nos movemos a otro tema que más bien tiene que ver con el modelo económico, pero que en combinación con contextos como el de la pandemia, suele desfavorecer más a muchos y a beneficiar sobradamente a unos cuantos. Y hay nuevos datos que lo confirman. Aquí le presento una lista de millonarios que se hicieron más ricos durante la contingencia mundial por COVID-19. Personajes tan disímbolos como un hombre que manda cohetes a la luna, otro que hace envíos a domicilio, uno más que confecciona trajes a la medida. Un desarrollador de software y un gurú de las inversiones bursátiles tienen en común mucho más que ser los más grandes empresarios de firmas mundiales. Ellos, además de ser los cinco hombres que mejor representan al neoliberalismo salvaje, tienen en común el ser los dueños de las empresas que más se han beneficiado de la tragedia que le trajo al mundo la pandemia del COVID-19. Sí, porque para ellos el COVID-19 no fue una tragedia, sino todo lo contrario, una panacea. Mientras el virus consumía millones de vidas, sus fortunas se duplicaban y multiplicaban, y los hacían alejarse aún más de los 5 mil millones de personas que en ese mismo periodo se hicieron más pobres y no ganaron ni lo que cuesta un tornillo de una nave de SpaceX o un botón de una camisa de Louis Vuitton. El informe sobre desigualdad de la agrupación antipobreza Oxfam, que retoma datos de la revista Forbes, reveló que las fortunas de los cinco hombres más ricos del mundo se duplicaron durante la pandemia de COVID-19. El documento detalla que la fortuna de Elon Musk, quien actualmente es el hombre más rico del mundo y es dueño de empresas como Tesla, SpaceX y la red social X, asciende a 245 mil 500 millones de dólares. Su cuenta aumentó 737 por ciento desde marzo de 2020, en que inició la pandemia, a la fecha. Asimismo, la cuenta de Bernard Arnault, presidente de Louis Vuitton, aumentó 111 por ciento y ahora asciende a 191 mil 300 millones de dólares. El fundador de Amazon, Jeff Bezos, tiene una fortuna de 167 mil 400 millones, 24 por ciento más que en 2020, mientras que la riqueza de Larry Ellison, fundador de la empresa de desarrollo de software Oracle, asciende a 145 mil 500 millones, con un aumento de 107 por ciento. En tanto que el patrimonio neto de Warren Buffett, director ejecutivo de Berkshire Hathaway, aumentó 48 por ciento para situarse en 119 mil 200 millones de dólares. En contraste, desde 2020, casi 5 mil millones de personas en todo el mundo se han empobrecido, debido a factores como la inflación, la guerra en Ucrania y la crisis climática. Y en México, la historia no es diferente. Mientras que el patrimonio de multimillonarios como Carlos Slim y Germán Larrea, creció hasta en un 70 por ciento, la pobreza se agudizó para la mitad de la población mexicana. La fortuna de Carlos Slim Melú, el hombre más rico de México y América Latina, dueño de Grupo Carso, conformado por empresas como Telmex, Sanborns e Inbursa, pasó de 62 mil millones de dólares a inicios de 2020 a 102 mil millones este año. El segundo hombre más adinerado del país es Germán Larrea, presidente de la minera Grupo México, cuya fortuna ha crecido exponencialmente hasta finalizar 2023 con 35 mil 900 millones de dólares. Y mientras sus fortunas crecían, también lo hacía la pobreza, pues en 64 por ciento de los hogares se declaró tener menos ingresos que antes de la pandemia. Punto de referencia, Judit Hernández. Pues este tema de los que ganaron muchísimo en la pandemia es, va más allá de lo polémico. Me llama la atención el dato azul, auditorio, el caso del dueño de Amazon. Porque uno de los sectores que más generó ganancias y más generó parte de esta desigualdad fue el del mercado electrónico, creció muchísimo. Así es, las plataformas digitales que fueron grandes beneficiarias de toda esta circunstancia en donde la gente estaba encerrada. Y por otro lado también las farmacéuticas, que luego también son la fuente de muchas de estas campañas que vemos para desacreditar o intentar desacreditar las políticas públicas que no les favorecen porque justamente se trata de dar una cobertura universal, digamos, de los servicios, por ejemplo, de salud. Exactamente. Y lo estuvimos viendo a lo largo de toda la pandemia y ahorita de repente también. Bueno, parte de las cosas que estamos viviendo, lo bueno es que hay información verificable.